Bien, a continuación hablamos de las acciones que realizan las autoridades guatemaltecas en combate a la violencia sexual. Lourdes Arana nos pone al tanto. Así es, y es que la Secretaría en contra de la violencia sexual, explotación y trata de personas llegó al primer aniversario de las unidades móviles para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas. En este caso, la directora de la institución, Sandy Recinos, amplió detalles acerca de las cifras que lograron alcanzar y la información que se logró brindar a más de 133 mil personas. A pesar de que hay mecanismos de unidades móviles que muy bien Vesemí y Leonel lo han dicho en otras instituciones, en materia de prevención es el único a nivel de Centroamérica y podríamos decir que el único a nivel de Latinoamérica en el que ha permitido llegar a comunidades, aldeas, caceríos más lejanos de las cabeceras departamentales en áreas fronterizas del país, así como en áreas rurales, incluyendo aquellas poblaciones en donde aún se carecen de servicios esenciales, con una metodología que llevaría a desarrollar la modificación de unidades móviles y que se adaptarían a esos procesos de información, de prevención, de derivación de posibles casos de víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas, así como todos esos programas y servicios de protección, de atención, incluyendo, y por eso lo decía desde el principio con ustedes, esas acciones interinstitucionales que permitirán dar respuesta a los requerimientos que la población... Sandy Recinos también explicó de que alrededor de 39.963 mujeres y 29.391 niños y niñas han sido informados acerca de cuáles son sus derechos y en qué momento deben denunciar ante las autoridades. Es parte de la información que tengo al momento, yo retorno a Estudios Centrales. Lourdes Arana, con información importante entonces respecto, como le indicaba, las acciones de las autoridades guatemaltecas en combate a la violencia sexual. Momento de la pausa. Recuerde, somos TN23. Aquí le ofrecemos información las 24 horas.